El mal de Chagas Pero en realidad esta campaña es para hidatidosis únicamente Porque hay mucha hidatidosis en lo que es la provincia Si bien acá en la parte de península no hay Chagas no es tan significativo Pero tranquilamente podríamos ir viendo Hacer una charlita informativa en cuanto a lo que es mal de Chagas Ya que al ser un lugar turístico hay mucha gente Que viene a distintos lugares donde es frecuente la enfermedad ¿Y cómo se produce el avance de esta enfermedad? Hidatidosis Sucede cuando los perros comen vísceras infectadas de ovejas Dentro de los intestinos del perro Se van formando larvas y salen a través de las heces Los perros hacen caca en distintos lugares Y bueno, muchas veces pasa que ellos nos contagian a nosotros Lamiéndonos o estando dentro de la casa directamente O también si frecuentan huertas y nosotros pues comemos esas verduras O ese tipo de situaciones Y con respecto a este movimiento como para la prevención ¿Hace cuánto que está? Y está hace bastante Lo que pasa es que se hace mucho en la cordillera Porque allá hay mucho y en la meseta también Y acá como está erradicado no se hacía Si lo que se hacía era la campaña de prevención En las rondas sanitarias rurales Y se va estancia por estancia A todas las estancias de la península Y se les entrega el antiparasitario a los peones Para que le administren a los perros